Paisanas, paisanos, me da, como siempre, mucho gusto estar aquí con ustedes. Encontrarnos aquí, en nuestra tierra, en nuestra agua. Aquí, en la tierra de los telonios del Pochitoque, de la escotea de la Tortuga, del Guao, del Chiqui Guao y del Tenerabarto. Era mucho gusto estar, repito, con ustedes. Y vengo, para ser lo más claro posible, vengo a dar el banderaje para que comencemos ya a prepararnos con vidas a las elecciones de 2018. ¡No tenemos por qué estar esperando! ¡Ya debemos de actuar! ¡Falta poco! ¡Ya debemos estar contando los días para que se termine con esta pesadilla con el mal gobierno! Y que entre todos y desde abajo, iniciemos una etapa nueva para que se establezca en nuestro país una auténtica, una verdadera democracia. Y haya desarrollo, y haya desarrollo, y se generen empleos, y se rescate al campo, y haya bienestar. Que podamos serenar a Tabasco, serenar a nuestro país. Que se destierre la violencia, fea, seguridad y paz en Tabasco y en el país. Y eso es lo que significa la elección presidencial en 2018. ¡Vamos a triunfar! ¡La tercera es la vencida! ¿Cuántos faltan? ¡Vente meses! Eso es lo que falta para iniciar la transformación en Tabasco y en el país. Por eso tenemos que prepararnos, no dejar pasar por ningún motivo. Esta oportunidad histórica, por nosotros y sobre todo por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros miembros, las nuevas generaciones. Por eso tenemos que aplicarnos desde ahora y a fondo. No distraernos. Tenemos ese objetivo superior, esa transformación en Tabasco, hacer historia. Díganle a la gente, a nuestras paisanas, a nuestros paisanos, que sí se puede todavía sacar a Tabasco del atolladero en que lo han metido. Que sí podemos sacar a nuestros cuerpos de la pobreza y de la maquinación. Que sí se le puede garantizar a todos los tabasco y a todos los delicados la tranquilidad, la paz. Que la gente no viva como ahora, con miedo, con incertidumbre, con depresión, con tristeza, sin el ánimo de salir adelante. Tenemos que cambiar este ambiente de desolación para crear un ambiente de progreso, justicia, felicidad en nuestro pueblo. Tenemos, por eso que ya aplicamos, para organizarnos bien, porque de eso depende el que no nos robe la presidencia, como lo han hecho en dos ocasiones. Ahora tenemos que organizarnos como nunca para poder enfrentar las trampas, la falta de equidad en la elección y sobre todo esa perversidad que cada vez utilizan más los de la mafia del poder, la compra del voto, la entrega de dinero, de despensas, el peor con bormojo, los materiales de construcción, pollos y patos, chivos, borregos, cuerpos, cochilos, barrancas, todo eso, como lo enfrentamos como organización. No hay otra forma, más que teniendo un comité en cada garcería, en cada comunidad, en cada estilo, en cada pueblo, en cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad habitacional. Bien organizados.